Música Ay Dios mio Red Bull, puñeta para despertarme para ver si voy y pongo ropa como esta un carao, esta como un film para llamar a mayor después de aquí para Toluca, para Toluca, espérate que nos vamos a esconder este y a rayos que lo puedo tomar a la basura de ese joder el de la torta el de la torta, el de la torta es este voy a dejar la moña esta pero un parate, yo no me la estaba dejando un tiempo pero vamos a hacer lo que habíamos hablado de acá tu y el secreto que tenemos lo vamos a hacer, verdad? espere muchas cosas pro getting ready for tonight papá yo soy en Chicago yo nací en Chicago mi gente, Chicago vamos a romper ahora en Philadelphia la situación de los 90 piquetes quien? giray, giray, giray me entiendes el film estamos aquí activos con el conveta tu sabes, esperando la bendica a Marcucci la bestia la bestia dentro de las cámaras si no lo viste por Marcucci no lo viste, osea no lo viste la bendica Marcucci, puñeta, estamos activos este saludo es para un gran amigo John Marcucci y que paso? estoy esperando que me hables para decirme Rey, ya te tengo en el próximo video de Don Omar estoy esperando mi hermano eh por favor avísame un abrazote, suerte en tu carrera bendiciones carnal con cara de santa que esta borracha me gusta por tal ahora porque me quiere ahora me llamo Bella que no me engancha me gusta quiero que te deste con cara de santa que tengo para ti Bellaca me tira el FaceTime borracha Le Nacha La llanza es la cacha, si no se viene no engancha No importa la ahorra, quiero ahorita y yo ahorra Si cuando baja, baja con la amiga y nunca baja sola Le pido al frente, conmigo, te vas a quedar perdido Yo marco si, ese es Yo, what's good? It's your boy in Lobardo Big Walt, Hall of Famer, Seattle Seahawks, doing work, John Marcuse Films, Lombardo, B2 EDI, best to ever do it. Check out the brand. Shout out to John Marcuse, man, in the building, man. Good looking out, man. Check out my boy, man. Chilling. Puerto Rico to Seattle. Ya tú sabes, dímelo eso, ya. Hey, what's going on? It's your boy, DJ X out of Seattle. Shout out to my boy, John Marcuse. Puerto Rico, stand up. I'm here, directly from the field of energy. John Marcuse, mother f***. I'm going to talk to you. Ustedes, todos roncan y todos son unos duele de p***. Estoy loco, contrármelo para darle en una bufeta. Ahí hay el consellón. Vámonos todos, tú, hermano. Pa'lante, mi hijo, que ahí vamos. Ya tú sabes. Te habla Caster Killer, papi. Y aquí trabajando un temita con mi hermano Rasta, un temita mío, que viene pronto por ella a romper, titulado Fanatica, junto a Baby Rasta y John Zeta. Oye, olvídate de eso. Eso se va a quedar con el canto. Lo vamos a soltar con video, con todos los power. Pues venemos con... Pues víjate para romper, ya tú sabes. Atrás de la cámara, Marcuse. Recuerden, dicen de eso. No vamos a fallar. Se lo digo yo. Garantizado. No se pone bella que en la cama, con ella no hay quien batalle. Es una fiera. Yo soy su lobo y conmigo se convierte en perra. Mi bicho ya se aferra. Se me pone pose pa' que le de con la perra. La, el coro hay que moverlo pa' allá. Como Baby Rasta no se comporta, fanatica. Y después. Ella no me sopa. ¿Entiendes? Es un tiempo que es después. Sí, es un... Baby Rasta. No, de John Zeta no se vaya tiempo. ¿Entiendes? Como yo, John Zeta. Ahora se va a decir G, G, G. O G, G, G. Papi, la nota se le va a ir y va a ser a ti. ¿Qué pasa ahí? Viste, últimamente yo y John Zeta tenemos que estar separados. Porque el tipo está volado, está loco. Pero... Lo quiero, lo amo con cojones. Tuvimos el Santo Domingo haciendo un video. Y vamos a hacerle video a esta pendeja también con Castillo. ¿Qué pasó? Ya el brother te lo dijo, papito, no vamos a decir más nada. Cuando estamos, olvídate de eso. Cuando esto salga. Oye. Van a ver la presión. Y derechito. Porque puede salir de la foto dobladita. Oye, sí, sí. Seguimos trabajando, oyeron, no se asusten. ¡Chuchén! ¡El Astro! Ya tú sabes, de cámara, Marcuzzi, el Alan Robert, papito. Oye, oye, oye. Oye, oye. Oye, este... Muy pendiente a las redes de Castillo. So... A lo que vamos a soltar... Castillo, Vivirasta y... John Zeta. G, 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 G. Arraguíndense. ¡G, D良as contrase! J, G, 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 G! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.